Música Desde el lunes 12 nos encontramos acá en el barrio Borro, en la parroquia de Guadalupe todos los seminaristas del arquidiócesis, que si os quiere la Virgen seremos sacerdotes para la diócesis de Montevideo estamos los seminaristas del Cristo Rey y los seminaristas del seminario Redentoris Mater La misión básicamente tiene dos grandes tareas, en la mañana es servicio, distintos servicios siempre hay algún ranchito con alguna tabla, alguna chapa para clavar, alguna casa para construir hay 5 o 6 casas al mismo tiempo que la parroquia ahí está llevando adelante y en la tarde era salida a misioneras, como es el último año de la misión acá en el borro digamos a familia que estaba de alguna manera vinculada a la parroquia y le llevamos la imagen de la Virgen de Guadalupe todos los años que hemos estado de misión venimos de esta canchita y el clásico oratorio de la tarde con juegos, la merienda el año pasado ya sobre fin de año se cercó la cancha y se le puso la iluminación nueva fueron, rezaron por mi casa, por mi familia y me dejaron la Virgencita de Guadalupe inclusive me están haciendo la casa también, gracias a Dios que si Dios quiere el mes que viene ya voy a estar en mi casita nueva yo estoy muy agradecida con el Padre Pablo porque la parroquia logró algo muy lindo acá en el barrio una fuerte comunidad cristiana que no se podía haber logrado sin el Padre Pablo ¡Gracias!